La tarde de este miércoles, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer que fue localizado el cuerpo del joven arrastrado el día sábado por un arroyo en la costa de Oaxaca. La CETCO indicó que el cuerpo de HEGV fue localizado a 15 millas náuticas de la playa El Tomatal por la Capitanía Naval de la Secretaría de Marina, quien lo divisó durante el operativo de búsqueda implementado por autoridades municipales, estatales y federales. El joven de 29 años, originario de Río Grande, desapareció el pasado sábado 16 de junio cuando intentó cruzar el arroyo a la altura de Barras de Puerto Suelo, corriente que lo arrastró a mar abierto donde se intensificó la búsqueda de estos últimos días tras la localización del cuerpo e identificación por parte de los familiares. La CETCO y demás dependencias dieron por concluido el operativo de búsqueda y rescate. En Guajuapan de León, sujetos hasta ahora desconocidos atacaron la camioneta de la candidata a la presidencia municipal de Guajuapan del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Juanita Arcelia Cruz Cruz, misma que se encontraba estacionada frente al Parque Bicentenario en la Colonia La Merced, mientras las brigadas recorrían esta parte de la ciudad. Cruz Cruz informó que el ataque a su vehículo particular es un atentado contra su persona en el periodo electoral que se vive, pues aseguró que lleva más de un mes viviendo violencia política de género, en donde ha sido denostada por personas ajenas a su campaña. Presuntos integrantes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, atacaron a balazos el domicilio del presidente municipal de Santa María Jacatepec, Tustepec, Víctor Raúl Hernández, y dañaron tres unidades de motor. El presidente municipal precisó que unas 10 personas encabezadas por el candidato del PRI arribaron al lugar a bordo de una camioneta Toyota Tacoma de color gris y empezaron a realizar los destrozos y detonaciones. Por ello exigió mayor seguridad en la zona para evitar los hechos violentos.